Buenas noches, ¿Qué tal? ¿Me escuchan? En efecto, se escucha. Ok, excelente, bueno, ahorita está lloviendo en algunas partes de la capital, pero igual, vea, los compañeros, vea, vamos a hacer lo posible, verdad, que se conecten, pero aquí estamos nuevamente. Para todos, ¿Verdad? Tengan buenas noches, espero que estén bien, espero que ya casi estén descansando, ¿Verdad? Yo sé que están un poco cansados, pero igual, tenemos un compromiso con nuestro futuro, con nuestra formación continua, y ahora, pues, vamos a continuar con los siguientes temas, pero no sin antes también felicitar a todos los compañeros, vea, que han logrado solventar la plataforma, los que están pendientes, igual, ¿Verdad? Siempre les hacemos la cordial invitación para que puedan complementar sus procesos, evaluaciones, y puedan seguir aprendiendo, ¿Ok? Bueno, la semana pasada que estuvimos abordando, compañera Claudia María García Rodríguez, ¿Se recuerda? Vamos a hacer un pequeño recordatorio, ¿Sí? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Estuvimos, bueno, aparte de de todo, ¿Verdad? Estuvimos haciéndolo del presupuesto, cómo cuadrar, este, para llevar todo y tener, cómo ver nuestras finanzas, cómo van a ir encaminadas. Con, con, con el método que usted nos está enseñando. Ok, excelente. Compañero Carlos René Abarca. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada? Haciendo un recordatorio. Bueno, este, desde el, el día lunes hasta el día viernes, bueno, hemos hecho bastantes cosas. Sí. Hemos hablado acerca de estrategias, hemos hablado de apalancamientos, hemos hablado de cómo, este, hacer publicidad general, publicidad específica. Sí. Hemos hablado de las métricas cualitativas, del posicionamiento en las cuentas, digamos, en diferentes redes sociales. Y hacíamos ejercicios acerca de cómo vender cierto producto. Y usted mencionaba, o más bien en la clase se mencionaba, de cómo vender zapatos en una área determinada. Y se hablaba entre San Salvador y La Libertad, donde podía venderse ese tipo de zapatos. Y ahí, este, discutíamos ciertas, este, técnicas de venta, donde, este, el principal objetivo era crear una necesidad dentro de este mercado. Es de lo que me acuerdo, ¿verdad? Ok, no se preocupe. Bueno, en esta semana, ¿verdad? Lo que vamos a abordar, ¿verdad? Es complementario, ¿verdad? O sea, recuerden que la parte de marketing tiene un montón de aristas, tiene especialidades, tiene formato, pero yo lo que quiero es que ustedes, ¿verdad? Pongan de su parte que practiquen este conocimiento, como les digo, yo les enseño una forma, un método, un proceso, para que ustedes enciendan esa, esa chispa creativa de las cosas, ¿sí? Entonces, siempre, siempre les digo, vamos a tener un reto de solucionar con tecnología, con marketing. Entonces, nunca están tiradas, o nunca es un mismo, o sea, las mismas variables, ¿sí? Pero, lo que yo siempre les digo es que se mantienen los fundamentos del análisis, ¿sí? Se mantienen los fundamentos. Por ejemplo, a mí me decían, mire, fíjense que no tengo autorización para usar marcas, por ejemplo, me decían, en un espacio, y yo quiero vender. Entonces, yo tengo que cambiar todo la, o sea, todo el proceso de planificación, me le dan vuelta el gato, y yo tengo que ver cómo soluciono, ¿verdad? Entonces, ahora, yo les voy a enseñar algunos procesos, algunas buenas prácticas, que a mí me funcionan, y las enseño con las universidades, ¿sí? Las enseño con estudiantes. Entonces, ¿cómo puede ser, o cómo puede hacer una persona para dominar, o para ordenar, no tanto dominar, sino que para ordenar equipos de 50 personas, 60 personas? Entonces, yo he logrado estandarizar algunas cosas que a mí me funcionan, y yo les voy a compartir un poco de lo que a mí me funciona con los temas que están en la plataforma, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? La parte de las relaciones. Yo le llamo relaciones digitales, relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces, muchas personas piensan que Internet, ¿verdad? Es, o sea, es ajeno a lo que ocurre en el mundo físico. No, es parecido, pero de una manera más diferente. Entonces, incluso yo le decía, yo no me hago responsable, y se lo decía a uno, a un técnico, se lo decía a un perfil de una empresa, le decía, yo no me hago responsable, si usted no quiere seguir mis consejos, si usted me está contratando, es porque usted quiere que yo le asesore. Entonces, quiere que yo le diga las cosas como son, no como usted quiere, ¿sí? Entonces, yo tengo que ser lo más acoplado al método, a la técnica, o al, o a la praxis. Y yo le digo, yo no puedo hacer publicidad si usted, por ejemplo, no me, no me da los insumos, ¿sí? ¿Cuáles son los insumos? La fotografía, usted no me da la información de la empresa, usted no me da una, una asesoría de cómo funcionan los, los procesos, el producto. Entonces, yo tengo que tener ciertas cosas o ciertas variables para yo poder maniobrar, para yo poder hacer para acá, para allá. Entonces, eso es importante. Y como les menciono, hacer marketing, hacer inbound marketing es una tarea, es un compromiso, ¿sí? Un compromiso porque de repente ustedes van a, les van a asignar presupuesto, les van a decir, mira, te asigno un presupuesto de 3.0. De 4.0. Y es tu tarea que esto se recupere, la inversión. Entonces, yo sé que para algunos que es nuevo este tema, les ha de dar un poquito de temor, van a decir, uy, lo que nos dice el profesor. No, esto es la realidad, ¿sí? Ustedes tienen que hablarle con datos a sus clientes. Entonces, yo igual, vea, les pongo un ejemplo. Yo les decía, ¿cómo vamos a generar confianza digital? Más allá de hacer el post, que el copio bien bonito, que la planificación, no. Yo quiero que ustedes se pongan en el lugar de las personas que van a asistir a determinado evento, a determinado congreso, a determinada reunión. Entonces, si yo puedo saber qué es lo que va a suceder en la mente en la conciencia del perfecto discernimiento de datos de las personas, de los seres, yo puedo hacer que mi campaña sea 3.000 veces más exitosa que quien solo pone un copio, ¿sí? Entonces, a este proceso le decía a Philip Kotler la humanización de la marca, pero es donde yo les digo que ahora vamos a hacer algunos procesos, incluso los japoneses les dicen los círculos de calidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque esto tiene que ver con el manejo eficiente de recursos, ¿sí? Con el diseño de estrategias comerciales. Entonces, las grandes empresas, como les digo, no se equivocan, pero tienen los mejores asesores y especialistas que les dicen las cosas no como ellos quieren que se las digan, sino que como son en la realidad, ¿ok? Bueno, voy a compartir pantalla, me confirman, por favor, si visualizan. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, acá, como les digo, ¿verdad? Para que miren que todo tiene sustento lo que les estoy mencionando, los círculos de calidad, ¿verdad? Esto es parte de la cultura japonesa, ¿por qué se los estoy enseñando? Porque a ustedes, ¿verdad? Les va a tocar, o sea, si trabajan en una empresa industrial, una empresa de productos, de servicios, de exportación, ustedes van a tener que aplicar calidad al marketing, entonces, o calidad, o sugerir, por ejemplo, imagínense que un producto, ustedes lo quieren vender, entonces, ustedes les tienen que decir, quiero saber si hay un documento, un manual de este producto, quiero saber cómo lo fabrican, y qué estándares aplican de calidad, aplican alguna ISO, algún proceso de certificación con la OSA, ¿verdad? Que es como, acá, es como una organización gubernamental de la calidad, entonces, los círculos de calidad es una buena práctica de los japoneses, ¿sí? Pero nosotros en El Salvador, ¿verdad? En especialmente, con la experiencia que yo aporto, yo le llamo, le pongo otro nombre, o sea, son parecidos, ¿verdad? Yo le llamo ciclos de calidad, ¿sí? Así como dice, ciclos de refinamiento de calidad, ¿sí? Entonces, en Japón, le llaman círculos, yo le llamo ciclos, aquí en El Salvador, en la economía digital azul, o en la economía azul digital, nosotros le llamamos ciclo, ¿ok? Entonces, si partimos de esa moción, ¿verdad? Como les digo, esto surgió, ¿verdad? Los círculos de calidad, ¿verdad? Con las empresas industriales, manufactura, tecnología, después de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses se plantearon cómo podemos sobresalir, cómo podemos ser una potencia, aplicar mejores procesos, entonces, nosotros tomamos esa variable, ¿verdad? Los japoneses, cuando miran una empresa japonesa, ¡guau! Mi respeto, ¿sí? Esas personas tienen un conocimiento milenario, antiquísimo, son de las culturas más respetadas, y yo la admiro, igual estudio la cultura japonesa, ¿verdad? No es porque sea chino, sino que porque me gusta un poco la cultura. Y acá, ustedes se han de preguntar, ¿verdad? Ya en términos prácticos, ya vamos a implementar, ¿verdad? Algunas buenas prácticas. Entonces, si yo quiero vender, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, compañera, compañera Claudia, ¿qué le gustaría vender? ¿O qué producto usted le gustaría proyectar para vender en internet? ¿Qué producto? Bueno, el que vendo inmuebles. Ah, ok. Usted está en el negocio de Real Estate. Sí, ¿verdad? Real Estate. Sí. Ok. Vale. Entonces, vamos a poner el ejercicio, o sea, la primera, yo le llamo a esto simulaciones, ¿sí? Simulaciones comerciales. Entonces, en lo que yo enseño, ¿verdad? Que es como una metodología, o una, o un conjunto de pasos o fases, y yo le llamo ciclos de refinamiento de calidad, yo digo, si yo quiero vender una casa, dígame un lugar, compañera. La hacienda, Quinta de la Hacienda. ¿Eso es en San Salvador o en qué lugar? San José Villanueva. San José Villanueva es de? Departamento de. La Libertad. La Libertad. Entonces, vamos a poner esa, o sea, vamos a hacer ese ejemplo. Para que visualice. Vaya, entonces, si yo quiero vender una casa, que es una hacienda, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, Quinta Recreativa es la hacienda, se llama, es una residencial. Ok. Ok, entonces, lo primero que quiero saber, ¿verdad? Primero vamos a poner un título, ¿sí? Un título a este, digamos, a este ciclo, ¿sí? Entonces, yo quiero entender, parametrizar, comprender qué es lo que pasa por la mente de la persona que tiene el poder adquisitivo, la persona que mira, digamos, o que compra, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy haciendo un ciclo para generar confianza digital, ¿verdad? Le vamos a poner a este, ¿verdad? Proceso, ¿verdad? El título, definimos primero el título, proceso. Proceso, aquí tenemos que delimitar el requerimiento. Recuerden que les digo, entre más delimitado sea el requerimiento, más fácil se los va a hacer comprender un problema mucho más grande, ¿ok? Le vamos a poner, proceso de toma de decisión del cliente en RealStaper. Entonces, yo acá, yo tengo que interrogar casi a la compañera, ¿verdad? Le tengo que decir, compañera, ¿qué tipo de persona es la que puede comprar esa propiedad, sí? ¿Qué tipo de persona o perfil sería? Me está preguntando. ¿Sí? Este, bueno, tipo de persona, todo aquel que tenga ingresos arriba de 3.000 dólares. Al mes, correcto. Al mes, mensualmente, sí. 3.000, ok, 3.000 dólares. Que esté un nivel medio alto, sería, así se dice, ¿verdad? O sea, sí, digamos, o sea, clase media alta. Clase media alta, sí, exacto. Y hermanos lejanos, que también son los que aplican. Va. Entonces, ya me dio un tipo buyer persona a la compañera, ¿verdad? Son personas que ganan arriba de 3.000. Son personas, por ejemplo, que viven en Estados Unidos. Entonces, yo tengo que saber, por decirle, lo primero que va, o sea, para tomar una decisión, esta persona, ¿verdad? Entonces, yo aquí voy a empezar a parametrizar ideas, ¿sí? Va a buscar recomendaciones, o sea, la persona, ¿verdad? O sea, en la fase 1, una fase 1, ¿verdad? Si mira mi publicidad, si lo mira en un evento, va a pedir testimonio. Ya, ya voy a explicar punto por punto, ¿verdad? Ahorita, o sea, voy, voy, voy paso por paso. Uy. Va a buscar recomendaciones. Va a buscar, eh, credibilidad. Credibilidad, credibilidad de marca. Ya voy a explicar esto, ¿verdad? No se preocupen si ahorita no, 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 no lo comprendemos del todo. Va a buscar si tiene una página web. Página web. Va a buscar recomendaciones, testimonio. Va a buscar, también va a buscar, eh, la redacción, ¿verdad? La redacción de publicaciones, redacción de copies o de publicidad. La vamos a mencionar, ¿no? Que más va a buscar, eh, va. Preguntas, eh, va a buscar, eh, atención al cliente. Entonces, imagínense que este es como un embudo, ¿sí? En un embudo se va a delimitar. Entonces, primero, como les digo, eh, la persona, ¿verdad? Ya sea si entra por internet, entra por una red social, por LinkedIn, en Instagram. Va a, va a ser como, va a ser un escaneo, ¿sí? Un escaneo con los cinco sentidos. Recuerden, para generar confianza, nosotros tenemos que actuar y convencer con los cinco sentidos, ¿sí? Entonces, es como yo ahorita, cuando yo les estoy hablando, les estoy dando un montón de, de, de señales inconscientes, ¿verdad? Miran que hago esto, hago esto, de repente hago esto, ¿sí? Entonces, estos son señales de mi estilo, ¿sí? Entonces, a ustedes les va a crear una percepción, pero también un argumento, ¿ok? Entonces, volviendo al punto, en la fase dos, ¿verdad? Digamos, ya pasamos la primera fase. Nos va a investigar, ¿verdad? Ah, eso me falta, ¿verdad? Investigar en Google. Recuerden, vean, yo les digo a los compañeros, no le están vendiendo a ciegos, le están vendiendo a personas inteligentes, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, luego, como les digo, ¿verdad? Vamos a la fase dos, ¿verdad? Entonces, nos investigaron, ya vieron nuestros testimonios, miraron las páginas de las redes sociales. Luego, va a otros puntos, ¿verdad? Por ejemplo, llamada telefónica, ya vamos a ir a esos puntos, ¿verdad? Paso por paso, llamada telefónica, argumentos, argumentos en WhatsApp, va a pedir visita, llamada, llamada, llamada en NITS, vamos a poner, ¿verdad? O sea, nos va a pedir argumentos, nos va a pedir registros o documentos, ¿verdad? Por ahora, vean, que tanta cosa de las propiedades, nos va a pedir ejemplos, nos va a pedir argumentos, pero vamos a ver, de compra, nos va a pedir en los procesos, aquí nos va a poner infográficos, nos va a pedir también en la fase dos, la llamada telefónica, nos va a pedir la compra, nos va a pedir los argumentos, la llamada, nos va a pedir videos, vamos a ponerle videos, y, no, foto, fotografías. Vale, entonces, por acá, como les digo, yo aquí le estoy haciendo una ayuda idea, ¿verdad? Este ejemplo no lo tengo planificado, lo estoy improvisando desde cero con la compañera, para que miren cómo, cómo yo hago estos procesos, ¿sí? Muy probable que usted lo haya aprendido diferente, pero a mí me funciona, ¿sí? Basado en los ciclos de calidad, nosotros aquí en Zapado le llamamos esto, los ciclos de refinamiento de calidad, ¿verdad? Por fase, ¿sí? Entonces, ya convencimos con argumentos, entonces ya después va el seguimiento de lo que puede pasar, ¿verdad? El seguimiento, firma de contratos o de documentos, luego va la parte de atención, atención al cliente, luego va la parte de solución, rapidez, Ante dudas, ante dudas, va también el seguimiento, la firma de documentos, la atención de dudas, la parte de nuevas ofertas, nuevas ofertas, y aquí lo vamos a poner a relación de amigos y relaciones comerciales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, con esto, ¿verdad? Igual yo me estoy adelantando un poco a los temas, ¿verdad? Toda la semana, pero con esto quiero iniciar, ¿verdad? Para que miren que aquí tenemos que hablar con, con la praxis, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, recuerden que cuando ustedes estén haciendo Inbound Marketing, cuando ustedes, ¿verdad? Estén en un negocio, nosotros tenemos que por lo menos saber cómo y por dónde le vamos a llegar a las personas. Entonces, yo, como les digo, incluso cuando estoy leyendo un requerimiento de producción o que va a salir a producción en la web 3 o en la web 2, yo les digo, permítime un momento. Entonces, yo digo, voy a dar un clic acá, después me voy a aburrir, voy a cerrar los ojos. Entonces, hago una simulación del proceso en mi mente. Así como hacía Nikola Tesla, hago una simulación. Entonces, a veces, en la simulación que estoy haciendo del proceso, yo me digo, ¡ay! Me equivoqué, esto no va acá. Entonces, a eso es como la mente, incluso eso lo estudié en psicología con una maestra que tuve y también con un productor musical, es que todos los días la mente está rebobinando para aprender o ordenar recuerdos en nuestra mente. Entonces, esto es similar, solo que a nivel consciente, ¿sí? En la noche, ¿verdad? Ustedes de repente, cuando están durmiendo, están pensando todo lo del día, pero no es que con voluntad propia, sino que eso es un proceso inconsciente. Incluso lo hice Jung y Freud en sus estudios y tesis, ¿verdad? Que tienen por ahí. Entonces, con esto, yo lo que hago es saber qué o por dónde, qué es lo que va a pensar el cliente. Primero va a decir el cliente, ¿sí? Compañera Claudia, asignémosle un nombre. Lo vamos a hacer más creativo, ¿verdad? ¿Al tipo de cliente? ¿Al nombre? ¿A la empresa o un nombre? Al cliente ficticio. Al cliente. Sí. José Pérez. Vale. José Pérez. Entonces, José Pérez. Entonces, ahora, con estos inputs que yo estoy brindando para el tema, entonces, díganme cómo, o sea, cómo pensaría el cliente. O sea, póngase ahorita en el lugar del cliente, ¿sí? Y diga, o sea, esta empresa, por ejemplo, vamos a poner la empresa Aguacate, va. Un ejemplo. La empresa que está vendiendo las casas en Hacienda. Entonces, la empresa Aguacate, entonces, va a decir, o sea, ¿cómo aplicar esto? Entonces, imagínese que usted es el cliente, entonces, haga como un, o sea, una simulación puede decir, va, José Pérez primero se va a sentar en la maca y va a decir, bueno, estos me están dando casaca, va. O sea, estos, vamos a ver si son pajeros, va, o si son de verdad. O sea, a mí no me han pagado, si yo vengo a Estados Unidos, yo me la puedo todo, ¿sí? Entonces, empiezo. Quiero buscar si en verdad son una marca formal, no son gente que anda ahí bajándose, vea. Y todo. Exacto. Haga esa simulación, ¿sí? O sea, ya le vi un pequeñito ejemplo. Entonces, y luego les voy a explicar, o sea, cómo lo analizo yo. Ahorita usted lo va a hacer intuitivamente, ¿ok? Vale. Como que fuera el cliente, ¿verdad? Sí, imagínese que usted está hablando de su propia mente. Sí. Está hablando, usted misma está hablando. Sí. Y haga, o sea, con estas variables que hemos parametrizado, yo me he adelantado a como, o sea, he viajado a la mente del compañero José Pérez para ver por dónde, o sea, él me va a analizar todas mis debilidades, mi fortaleza, y yo quiero, o sea, que usted se haga pasar como un cliente, ¿sí? Y yo después le voy a decir, vea, cómo vamos a ir refinando acá, ¿sí? Ok. Ok. Yo, José Pérez, estoy viendo Facebook, voy a buscar una casa de mis sueños en El Salvador, que tenga amplios, que sea amplia, que tenga cinco habitaciones, que tenga tres baños para toda la familia, que tenga bastante árboles, y tenga donde estacionar yo tres, cuatro vehículos, los que tengo, los de mi hijo, los míos. Ah, aquí está esta casa que me parece bien en la hacienda, ¿y dónde quedará eso? Quiero ver este real estate, ¿cuántas publicaciones tiene aquí en Marketplace? ¿Y si ha vendido cuántas? Quiero ver, ¿será, le voy a llamar, le voy a escribir para ver qué, qué me puede decir de la casa, y cuánto mide, qué es lo que tiene esa casa, que me pueda gustar, y el precio hasta donde podamos negociarlo. No me parece tan confiable este real estate, pero aquí está el nombre, pero no veo su fotografía en el WhatsApp, ni tampoco veo que diga que es real estate, pero le vamos a hacer la llamada, y vamos a conocerla. No sé qué más. Excelente, entonces, usted como lo está interpretando, entonces se están cumpliendo todos estos requerimientos, entonces lo que hice yo fue adelantarme a todo lo que iba a pensar el cliente, ¿sí? Iba a decir, va, por ejemplo, puchica, vamos a ver esta aguacate, ¿verdad? S-A-S-B, ¿verdad? Vamos a ver si son creíbles esta gente, ¿verdad? Y cree que me van a dar paja mía, ¿verdad? Como yo vengo a Estados Unidos, ¿verdad? Yo me la sé toda, ¿verdad? Entonces yo digo, fíjate que, mira, mira Juliana, no tiene, la página esta no tiene recomendaciones, no tiene comentarios, solo 200 me gusta tiene, entonces no sé si serán verdados o serán timadores, ¿verdad? Más que ahora andan agarrando tanta gente timadora. Entonces, y después digo yo, pero qué raro, ¿verdad? Que no tienen ni un WhatsApp para atender a la gente, ¿verdad? Entonces, y la página web, mira que, o sea, no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces yo digo, mira, ni las tildes han puesto bien, no sé, me da mal espina, dice. Entonces, total que, imagínense que en cada fase, si no se cumplen estos requerimientos mínimos de calidad, por eso el ejercicio se llama ciclo de refinamiento de calidad, si no se, si no se completa ese ciclo de calidad en la mente de la persona, no va a pasar al paso, a la fase 2 ni a la fase 3, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy planificando, ya sea el marketing de convertir o conversacional, de convertir a mi usuario, a mi cliente, yo tengo que hacer ese pequeño estudio, ¿sí? Y recuerden, vea, que todo esto no es algo que yo me esté inventando, hay metodología científica también que incluso, o sea, les va a decir, ordenen en bloques de información. Entonces, yo siempre les digo, Jocelyn Castro, ¿estás por ahí? ¿Sí? Hola, hola, sí, aquí estoy. Vaya, entonces, desde tu punto de vista, desde tu comprensión, desde tu entendimiento, ¿cómo ves este proceso? Que ahorita estamos adelantándonos a todo lo que va a pensar el cliente. Primero, la primera fase incluso le podemos dar un nombre, ¿cómo le darías vos a la primera fase un nombre? Con todas esas variables o requerimientos que tenemos acá. Lo nombraría como búsqueda, no sé si estaría bien. Búsqueda, no importa, está bien. Ahorita solo para el ejemplo, ya después ustedes a su gusto le pueden poner ahí, ¿verdad? Rescate, rescate, rescate al Guascorán o algo. Va, la segunda fase, desde las variables que ves, ¿cómo le llamarías? Decisión. Ok, decisión, ¿verdad? Y la tercera fase, ¿cómo le llamarías? Compra. Ok, entonces, si ustedes miran, cuando vamos ordenando la información, nuestra mente va captando de una mejor manera, ¿sí? ¿Por qué hacemos este ejercicio? Porque quiero que ustedes aprendan a agrupar la información, a analizarla, a tomar decisiones. Si nosotros tenemos decisiones o tomamos decisiones acertadas en conocimientos ordenados, el resultado va al éxito, ¿sí? Entonces, a veces me han dicho, ¡guau! ¡Qué increíble cómo salió esto! Yo no lo había planificado. Yo ya lo había hecho en mi mente, pero no le dije, mira, fíjate que hice este proceso. Entonces, a la gente, por lo general, no le gusta escuchar los procesos, ¿sí? Le quieren resultados. Pero los que dominan la analítica empresarial, los procesos, la estadística, entonces, esto lleva un poquito de estadística por los segmentos, ¿verdad? Solo que aquí no les he dicho, mira, esto es estadística, pero lleva un poco de estadística, ¿sí? Estos serían argumentos cualitativos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, desde lo que vos visualizás, por ejemplo, en la fase 1, Jocelyn Castro, ¿Qué crees que nos hace falta? ¿Cuál crees que sería la cerecita, el pastel, para que estas categorías o lineamientos de calidad sean todavía más aterrizados o focalizados a la parte de, para la venta en real estate de la compañera? Es que yo me quedaría con los testimonios, porque, o sea, siento que esa sería como la cereza, ¿no? Ya que cuando buscamos, va, en este caso, un proceso de compra de una casa, siempre queremos saber como algún testimonio de que de fe, que uno, la agencia de bienes raíces, está funcionando bien, o sea, no es una estafa ni nada, porque estos son procesos bastante complicados, ¿no? Hay dinero de por medio y no es una cantidad baja, sino que es bastantito, y a dar como datos muy personales, ya de tarjetas y cosas, digo, cuentas bancarias, es como que, ajá, ¿verdad? Así que yo, para mí, me quedaría con la cereza de esta fase 1, que serían los testimonios. Ok, los testimonios, ok. Excelente. Gracias, compañera. Compañera Claudia, ¿se encuentra por ahí? Mande. Vaya. ¿Qué crees que sería lo más, o sea, ahorita vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Un poquito dialéctico, de argumentación, para que ustedes, porque esto, como digo, le van a dar vuelta de gato, le van a decir que no sirve, o sea, le van a decir de todo, ¿verdad? Las personas que no saben lo que leen, ¿verdad? Pero como ustedes, ¿verdad? Son profesionales o van a ser profesionales de inbound marketing, tenemos que saber la argumentación, ¿verdad? ¿Cómo vamos a manejar? Imagínate que la junta directiva, ¿verdad? O de una empresa, imagínate que te contrató, ¿verdad? Para que le vendas las casas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, imagínate que te van a decir, mire que, o sea, qué complicado hacer eso, pero dígame con, o sea, si tenemos poco dinero, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Qué es lo, o sea, dígame cómo podemos hacer? ¿Cuáles serían las variables para hacer lo más barato posible? O sea, con poco dinero, ¿sí? Entonces, nos cambió toda la estrategia, ¿sí? ¿Cuáles serían las tres variables? O sea, elija solo dos variables en cada fase, lo que podamos hacer rápido, barato, con poco dinero, para hacer la campaña, por ejemplo, para vender las casitas, ¿verdad? Por Facebook y por ADS, ¿sí? Según lo que hacemos diariamente y qué es lo que, y bueno, y sin muchos recursos, ¿verdad? Importante las recomendaciones, ¿verdad? Porque eso siempre va a ser muy importante que alguien le diga a uno, yo lo conozco, yo lo contraté y fue un buen servicio. O sí, compré mi mueble y me asesoró muy bien, ¿verdad? Esa es una de las cosas más importantes. La página web y la redacción de la publicidad. Excelente fotografías. Redactar bien, así como con el chat GPT, ¿verdad? Yo lo he estado, ahora estuve haciendo dos anuncios en Marketplace. Y lo utilicé y me encantó como me redactó, yo le puse todo lo que necesitaba y me tiró de una sola vez. Y entonces solo lo copié y le fui quitando las cosas y agregándole. Y bueno, a mi criterio me encantó, ¿verdad? Eso es más que todo porque nosotros vendemos por lo que ven en las redes sociales. Sí. Ajá, entonces esa es la fotografía, que es la visualización, que es lo que más a los clientes les llama la atención, ¿verdad? Sí. Luego toda la descripción de la propiedad, que metros cuadrados, qué es lo que tiene el inmueble. Eso en la fase uno, ¿verdad? Que son las tres más que veo más importantes. Ajá. En la fase dos, sí, ya sería la llamada telefónica, donde el cliente llama para preguntar más, o sea, para querer saber más con quién está hablando, realmente cuánto mide la propiedad, qué más, o sea, saber más del inmueble. Sí. Quiero ver. Pocas veces hace videollamadas, a menos que quiera ver la propiedad solo por videollamada. Lo otro es la visita. O sea, en nuestro caso sería visita, porque ella quiere visualizar el inmueble, verlo en lo que es, ¿verdad? Realmente. Y igual, piden videos y fotografías. Esos en la fase dos siempre pedirían. Esas serían cuatro cosas las que para mí serían importantes. Y en la fase tres, ¿hay seguimiento? O sea, en la compra y después de la compra. Depende del tipo de cliente, porque hay clientes que ya van decididos a lo que quieren comprar. No andan pensando, ven lo que quieren y dicen, bueno, tengo mi abogado, mándenme los documentos a mi abogado de confianza y que se entiendan con al abogado del vendedor. Y ya, y para mí es lo mejor, ¿verdad? Porque no me gusta pedir documentos a los clientes, sino que ya de una vez sus abogados de confianza se dan los enlaces para que ellos se empiecen a enviar la documentación. Ya cuando se revisa todo y ya se pasa firma de documentos y se hace el cierre. Ok. Entonces, con esto que, con este pequeño ejercicio que hemos hecho, ¿considera usted que podemos vender una casa de sesenta mil dólares, compañera Claudia? De sesenta mil dólares. ¿Sí o no? Sí, es la que más buscan, fíjese. Es la más barata baja. No hay, hay todavía de treinta, cuarenta, pero depende de la ubicación. Pero en la hacienda no hay de ese precio. Ahí son de doscientos, de doscientos cincuenta mil hacia arriba. Pero es por las medidas que cada propiedad ahí mide más de dos mil barras cuadradas. Que le caben como seis cincuenta mil. Son bien grandes los terrenos. Guau, qué súper. ¿Y es al contado o al crédito? Bueno, yo asesoro como, recuerde que trabajo en banco y vi hipoteca, ¿verdad? Entonces, tengo la ventaja de asesorar a un cliente para poder hacer la compra de contado. Muchos propietarios no les gusta esperar el proceso de créditos. Pero como yo sé qué documentos y todo tiene que presentar y con qué ejecutivos, porque en todos los bancos conozco a alguien, este, ya sé cómo puedo hacer para que el proceso sea más fácil, ¿verdad? También tengo, estoy en cada banco, con cada ejecutivo, siempre les estoy preguntando, mira, ¿qué tasa de interés das? ¿Hasta qué monto puedes prestar? ¿Cuánto le cubrís a un cliente? ¿Cuántos años le puedes dar, verdad? En lo general es hasta los setenta años en todos los bancos, ¿verdad? Los parámetros. De dieciocho a setenta años. Los ingresos, las tasas de interés, siempre le digo al cliente, pida tasa de interés, pida que le bajen la tasa de interés, usted debe negociar. Vaya que lo precalifiquen en dos bancos para que usted le pueda decir al otro, mire, aquí tengo la calificación de este banco y ellos me prestan más y me dan menos tasa de interés. Entonces, todas esas cosas hay que saberlas, ¿verdad? Ok. Para asesorarlo. Excelente. Y como le digo siempre, ¿verdad? Tenemos que tener la conciencia que tenemos que planificar. Imagínense que esta es una planificación de calidad y nos va a guiar para nosotros tomar decisiones. Por ejemplo, yo puedo decir, o mejor que Jocelyn, diga Castro. Jocelyn Castro, ¿estás por ahí? Te voy a molestar otra vez. Dígame. Vaya. Imagínate que tenemos un presupuesto de 300 dólares para vender una casa, ¿sí? Aunque yo sé que es hipotético, o sea, no es verdad, pero con 200 dólares, imagínate que a vos te dicen en agencia de publicidad, ¿qué podemos hacer con 200 dólares, José? Vos como experta en Inbound Marketing, ¿qué varía le vas a tomar de todo este, de esta sopa que tenemos aquí, o este conjunto? Pues me iría por el contenido para vender una casa, un reel, porque necesito mostrar el producto como tal y conquistar con las amenidades que ofrece, en este caso la residencial y las dimensiones de la casa, como lo explicaba la compañera. O sea, ¿son las preguntas más frecuentes que hacen al momento de que uno sube o publica una propiedad? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Tiene habitación principal? ¿Trae working closet? Y cositas así que son como los baños, porque es lo más importante, y también los espacios para los vehículos. Entonces, con el sentido del contenido para redes sociales o algún sitio web, bueno, si se crea una landing page, creo que se montan las fotografías para que puedan visualizar un poquito mejor la parte de las propiedades. Y me iría justamente por eso, con algo más visual para comenzar a vender uno por sí solo la vivienda, ¿verdad? Y ya de ahí comienzan a caer los clientes potenciales, que comienzan a preguntar por precios, si es negociable, hasta cuándo estaría como vigente ese precio, porque a veces también es un gancho colocar que esa oferta tiene como mínimo dos, tres meses, por así decirlo, de ese costo. Y ya de ahí, pues, puede subir o bajar, puede bajar también. Ok, entonces, imagínate que acá, vean, acá digamos hay varios escenarios, por ejemplo, para hacer publicidad, para hacer inbound marketing, pero imagínate, si a vos te dicen, ¿qué opinaría si una persona, ya sea que sea de Estados Unidos, sea una empresa, te dice, mira, yo quiero que las casas se vendan rápido, pero quiero que vos, o sea, en vez de yo pagarte, ¿verdad? Una cantidad, te voy a dar una comisión, te puedo dar una comisión de entre el 20% a un 25% y vos encargarte de toda la parte, o sea, tomar las decisiones que consideres conveniente, pero yo te voy a dar una comisión por casa, entonces, considerar, considerar que es una buena estrategia eso, que tenga una comisión, por ahí andan las comisiones de venta, entre 10, 15, 20, 28. No, no, para nada. No. No, qué chivo, güey. Que fuera. Yo he visto productos, pero no todo, pero no. Va, ¿quién nos comenta, vean, un poco de las comisiones, para entrar en materia, ¿sí? Es que lo que es de casas, el tope máximo es del 5%, es que si fuera el 20%. Pero estábamos simulando, o sea, yo en casa, sí, yo nunca he vendido casas, para ser sincero, pero el producto, o sea, por ahí andaba el margen. Vaya, pero en este caso, compañera, así que ya nos corrigió el requerimiento, yo como digo, no he vendido casas. Sí, pero si a vos te dicen que te van al 5%, ¿te animás a ser como ese partner, como agencia, o como emprendedora, o como freelance, independiente? ¿Crees que sería un buen reto, o no? ¿O no es posible? ¿Cómo lo ves? Sí, sí es posible y sí sería un buen reto, porque, ajá, una vivienda no es algo que se venda así de la noche a la mañana, ¿verdad? Exacto, tengo colegas que, ajá, que se dedican a la parte de bienes raíces y todo, y es como que ellos me dicen, es una emoción cuando te dicen, muéstrame el apartamento o la casa. Es como que aquí lo tengo que conquistar, me dicen ellos, porque uno, aparte de que con ver la vivienda o el inmueble se enamore el cliente, se tiene que enamorar también de lo que usted le está diciendo. O sea, usted imagínese en esta cocina preparando los platillos más exquisitos, celebrar esas festividades en familia, o sea, entonces ya ahí comienza el marketing, desde ahí comienza, ¿no? Y, ajá, entonces, no me imagino yo vendiendo un inmueble, pero no sé, me imagino que trataría de... ¿Quién quita el futuro? ¿Quién quita el futuro? ¿Quién quita, correcto? He hecho cosas en marketing que ni yo me imaginaba, pero, ajá, todavía no he llegado al aumento de inmuebles, así que me faltaría experimentar eso. Pero, pero sí, aceptaría el reto, creo que sería un buen reto, sería un buen reto. O sea, otro nivel, o sea, y aquí tenés la conexión con la compañera, mira. Imagínese, imagínese yo, Celic, si el 5% de 200.000, ¿cuánto es? Son 10.000 dólares. No, o sea, ya nos alcanza ahí, mira. 10.000 dólares, que en una empresa no se lo gana uno en un mes, ¿verdad? Exacto. Y así que no, no estaría nada mal aceptar ese reto. Excelente, bye. Ahora, los otros compañeros, como les digo, ahorita estamos hablando, justamente, vamos a entrar en materia. Las próximas clases, plan de implementación del marketing conversacional, ¿verdad? La, el social media marketing, el marketing también, la parte de la conversión, ¿verdad? La relación con nuestra audiencia, entonces, es importante, ¿verdad? Conocer esto. Vamos a abrir el micrófono para los demás compañeros, ya que nos emocionamos por acá. Carlos René Abarca. ¿Qué opinas de lo que hemos estado analizando y argumentando con respecto a la, a las decisiones, ¿verdad? ¿Cómo se toman? ¿Qué crees que sería lo más difícil? Eh, si a vos te dicen, mira, vas a vender una casa con tus conocimientos en inbound marketing o la parte digital. Eh, en Abarca. ¿Fase dos, dices? De todas las fases, ¿sí? Ah, ok. ¿Qué, qué es lo más difícil? O sea, ¿qué bloqueo crees que puedes tener vos como analista, como community manager, como publicista, como asesor comercial, para implementar estas tres fases, verdad? En el ejemplo hipotético. ¿Qué es lo más difícil que ves en las tres fases, en los argumentos de las tres fases, para vender una casa? O sea, si aplicas la parte de inbound marketing digital, ¿sí? Lo más difícil para vender una casa, bueno, este, una visita técnica, podría ser. Ajá, ok. ¿Qué más? Podría ser este, la firma de documentos en la fase tres, porque hay que convencer bien al cliente. Para que deje la firma, o a los abogados, vea, que son duros, vea. Correcto. ¿Alguna nueva oferta? Porque, o sea, si vamos, bueno, yo lo veo desde este punto de vista. Si nos van a comprar una casa, o sea, lujosa y todo eso, ¿qué le puedo ofrecer? O sea, alguna, este, nueva oferta en el sentido de que me podría bajar el precio. Porque, o sea, nuestra intención es vendérselo a la mayor cantidad de dinero posible, pues, porque, o sea, para eso. Pero, o sea, si el cliente se pone ahí de decirle, mira, este, me parece que 60 mil dólares son muchos. Y, y entonces, este, ahí se hace un poco difícil, porque, o sea, ahí es como el, el tema del regateo, como se conoce aquí en, aquí en El Salvador, ¿verdad? Entonces, este, es una negociación que se está haciendo entre vendedor y comprador. Pero, o sea, mi intención no es bajarle tanto, porque, o sea, entonces, ¿dónde queda la ganancia como, como vendedor? Pero, bueno, esas serían las, las más difíciles. Las más difíciles, ok. Campañera Dinora de León, ¿se encuentra por ahí? Buenas noches. ¿Nos escucha? Sí, 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 licenciado, pues, estoy por aquí. Bye. Buenas noches. Si nos puede, ajá. Dígame, dígame. Sí, si nos puede comentar, por favor, con respecto a esta estrategia de marketing conversacional, ¿verdad? Que es de conocer también a nuestra audiencia, a cómo vamos a, a refinar para vender, ¿verdad? ¿Qué cree que sería lo más, o sea, considera que este proceso lo podemos seguir aún mejorando? O, o se quedaría con las, con todas estas variables, ¿verdad? Fíjese de que, este, yo, este, considero de que quizás tal vez, o sea, de todas las variables, siempre hay que incluir, este, lo que son, este, las zonas geográficas, porque hay zonas en las que, fíjese que, me he fijado de que llenan, o sea, lo busca bastante, por ejemplo, adultos mayores, o sea, que por, por edades, por edades, se puede ir conociendo cuál es, este, la audiencia, o sea, el público. Ajá, el público. Dependiendo de la edad y de las zonas. Y de la zona donde están los inmuebles. Entonces, dependiendo de eso, es como es que considero yo que hay que ir preparando la estrategia. Ok. Y lo más difícil, en el momento de cerrar, este, el trato, como estaban hablando, ¿verdad? En realidad es comprometer al cliente a que de verdad, o sea, o sea, si el cliente no está satisfecho, o sea, a ver cuántas casas ha visto. Y realmente queremos convencerlo con la casa que le estamos mostrando, entonces, este, como que en realidad lo que, lo que yo creería es saber, o sea, saber si de verdad el cliente que se ha captado está satisfecho con la casa que se le ha mostrado. Que si de verdad cumple con las especificaciones que quiere. Y si, y este, aparte de eso, este, comprometerlo, pues, a que se cierre la venta. Ok. Excelente. Entonces, vaya, en este caso, ¿verdad? Como le digo, ¿verdad? Uno tiene, pues, como le digo, dice, dicen los griegos, ¿verdad? Decían los griegos en la antigüedad. Conócete a ti mismo y conocerás, ¿verdad? A los dioses, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que conocernos nuestras fortalezas, nuestras virtudes, pero también tenemos que conocer el entorno, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es la mejor panadería, verdad? ¿Es El Salvador? Yo sé que ya tienen en menos de, no sé, en menos de microsegundos ustedes ya tenían la respuesta y no se las dije, solo tuvieron que, o sea, ya lo tienen posicionado, pues, ¿sí? Entonces, si nosotros conocemos, por ejemplo, compañera, por ejemplo, Claudia, no sé qué tan cierto, pero ahí lo estaba analizando un día en un artículo. Qué tan cierto que la gente migueleña dice que es buena para comprar casa o que tienen pistillo rápido, ¿sí? Es verdad, o es una suposición. A mí, no sé, por ahí la leí, me dijeron. Podría ser, lo que pasa es de que en San Miguel la gente es más, este, así como, como cuando va al mercado, que mire, bájele, bájele. Sí, hay dinero. San Miguel, Santa Ana, San Miguel, San Salvador son de las ciudades que, donde hay más, más dinero, ¿verdad? Hay más gente con dinero, en especial San Miguel. De hecho, ahí las propiedades son mucho más caras que aquí. Ajá, ok. Son los terrenos. Yo me quedé sorprendida porque estaban vendiendo 10 manzanas y el dueño no se quería bajar de un millón. Dios mío, Dios mío. Y me sorprendió, pues, porque yo comenzaba en ese tiempo y me habían dado 116 manzanas en Nicaragua. Sí. 116 manzanas, 450 mil con una cantera de piedra para que solo explotara la cantera y ya sacaban más de 450 mil. Y todavía, me dice la dueña, y le podemos bajar hasta, hasta 400 y un poquito más. Imagínese, 116 manzanas. Y aquí era una propiedad que cuando el río se desborda, se, se llena toda esa parte porque los dueños tenían ganado y hasta el canado se, y bueno, y no se quería bajar de un millón. Wow. Increíble. Y si usted ve las propiedades, San Miguel vende caro. San Miguel es de lo más caro que pueda haber en el país. Ok. Entonces, con esa variable que, o sea, a mí, yo la leí por ahí o me la comentaron, no me recuerdo muy bien. ¿Sí? Entonces, yo ya vi el, o sea, el mercado, ¿sí? Ya vi cómo se está moviendo, ¿sí? Entonces, si ustedes, ¿verdad? Están trabajando para un cliente, ya sea externo, o un familiar, un amigo. Entonces, conozcan el mercado, ¿sí? Se recuerdan que yo les hablaba de la ley de oferta y demanda de Alan Schmidt. Eso se aplica, ¿sí? La gente de San Miguel tiene un poder adquisitivo de tantos, la gente de Santana, la de Santa Tecla, la de Antiguo Cucatlán. Entonces, su mente tiene que estar programada en esas variables, ¿sí? Por ejemplo, si una casa, por ejemplo, por ejemplo, una casa, le voy a hacer como la pregunta, Claudia, la mejor calidad del agua, ¿en qué departamento está? Y las casas, ¿cree que eso puede aumentar el precio o el valor, la calidad del agua del lugar? Sí, en parte, porque a las personas no les gusta estar sin agua, ¿verdad? Es lo primero que pregunta, ¿tiene cisterna en la casa? ¿De cuántos, no sé qué, barriles o metros cúbicos es la cisterna? ¿Y dónde está ubicada? Hasta van a ver, a abrir, levantarla para ver si... La toman agua, va a ser dulce. No, este, y eso, pero mire, la ubicación es una de las, de lo que más solicitan, ¿verdad? La ubicación, a muchas veces hay clientes que no les importa cómo esté estructuralmente, porque fíjese que hay clientes que lo hacen a su gusto, o sea, hay gente que le hace un arco por aquí. Y no a toda la gente le gusta eso, o sea, tal vez podrán ser dos o tres que les guste el arco, y los demás a nadie ve. Hay muchos factores para vender un inmueble, pero ya cuando un cliente ve un anuncio, se le hacen tres, cuatro preguntas específicas, y él le dice sí, 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 y voy a ir a verlo. Ya el cliente ya sabe lo que quiere, y cuando llega ya sabe lo que quiere. Revisa si todo está de acuerdo, como se lo imaginó, como se mencionó en el anuncio, y si le gustó, no anda con tantas cosas. Le dice sí, mándeme los papeles, que esta me interesa. ¿Y cuál es la emoción? Ajá. Ajá. Y imagínese, pero yo no me emociono, ¿sabe por qué? Porque una escrituración se puede caer en el último momento. Y se lo digo desde que estaba en el banco, porque a veces había trabajado dos días en analizar un crédito. Me había echado un mes corriendo, pidiendo las autorizaciones, todo, y llegamos a la escrituración, el abogado, el vendedor, el comprador, los familiares emocionados y todo, y yo emocionada. Y le dice el vendedor, fíjese que alquilé la casa, pero usted no me lo ofreció a mi alquilada. Yo la quiero vacío, sí, pero el contrato lo hice por un año. Bueno, entonces ya no la voy a comprar. Entonces, pueden haber un montón de cosas. Entonces, hasta que ya veo que firman la escritura, entonces digo, ahí sí me emociono, ¿no? Ahí sí veo. Ajá. ¿Y cuál es la emoción que se siente, verdad? Cuando se vende una casa de tal magnitud, ¿verdad? En escala de Richter, ¿verdad? Modificado, ¿verdad? ¿Qué se siente? Súper, pero mire, fíjese que a mí me emociona más. Y le voy a comentar, hace poco vendimos una con otra colega. ¿Sí? Este, ahí en la hacienda. Y me emociona más saber que el cliente le encanta la casa. Está, pero fascinado. El día que escrituramos, él me decía una semana antes, yo ya quiero ir a pintar. Yo ya quiero, mire, voy a botar esos baños. Yo ya fui a ver los nuevos. Ya compré los lavamanos. Entonces, yo me emocionaba con él, como que era mi casa la que estaba comprando. Esa es una parte. Esa es emoción aparte, fíjese. Ok. Excelente. Bueno, como yo les decía, verdad, todos estos temas, verdad, son importantes que nosotros sepamos, conozcamos a nuestro público, sepamos cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, sepamos cómo se está moviendo el mercado. Por ejemplo, alguien le puede decir, mire, pero ¿por qué usted las tiene tan caras? ¿Y por qué esto es un poco complicado? ¿Por qué esto no se da de esta manera? Entonces, nosotros tenemos que tener argumentos, verdad, para defender, verdad, una postura, una idea y un proyecto, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis con lo que hemos aprendido. Compañera Jocelyn Castro, ¿qué consideras que fue el aprendizaje más significativo para mañana hacer marketing conversacional con tus clientes externos o internos? Creo que la táctica está en saber pensar o crear la estrategia. Por ejemplo, si me voy con el Inbound Marketing, sabemos que son todos los medios digitales, ya no los convencionales ni tradicionales, si quiero vender, si quiero vender, por ahí es donde le voy a llegar a través de, no generando publicación invasiva, ¿no? Sino que indirectamente decirle, mira, tengo este producto, lo necesitas, adquiérelo. Eso es básicamente saber llegar a los clientes como una buena táctica. Sí, ok, excelente. Compañera Daniela Vilanova, buenas noches, se encuentra por ahí. Hola, buenas noches. ¿Cuál consideras que es el aprendizaje más significativo que aprendimos en la sesión para practicar? Fíjate que de las tres fases, pues cada variable era bastante acertado. Fíjate que de las tres fases y creo que sí, concuerdo con Fíjate que es bastante específico, saber bien a quién se le va a vender, estudiar bien el mercado, estudiar bien lo que estamos vendiendo, para saber bien lo que estamos vendiendo. Y pues creo que el, 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 así como usted lo dividió en el tres fases, creo que es como más fácil para crear. Ok, gracias compañera. Compañera Claudia, ¿qué tal? ¿Disfrutó la simulación comercial que hicimos con los ciclos de refinamiento de calidad? ¿Qué le pareció la dinámica? Muy bien, porque así vamos encaminados a saber cómo debemos hacer, estructurar las, todo, ¿verdad? Cómo debemos ir paso a paso haciendo para llegar al objetivo que es el cierre de una venta. Ok. Considera que es importante hacer este tipo de análisis un poquito bien profundo, ¿verdad? Hasta cierto punto. Y cree que con esto podemos ya vender una casa ya en Hacienda, ¿verdad? El día de mañana. De hecho, sí, es, 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 sí son muy importantes. Algunos ya creo que por default ya los practicaba, ¿verdad? Porque tenía que, que a mi manera tenía que, lo sabía para, y los aplicaba, ¿verdad? Pero algunos otros los estoy aprendiendo con usted y realmente es lo que más lo encamina a uno al propósito que tenemos. Ganar, ganar. Ok. Excelente. Bueno, entonces con eso, pues, como le digo, finalizamos. Mañana seguimos con la parte del plan de marketing conversacional. Estas buenas prácticas de conocer a nuestra audiencia, conocer a nosotros mismos, ver la manera de cómo hacemos las cosas de una manera más estratégica. Ok. Como les digo, quien no planifica, ¿verdad? No califica, ¿verdad? Las grandes ligas, ¿verdad? Entonces, siempre, siempre, yo no he conocido hasta hoy alguna empresa, ¿verdad? Que me diga, que me diga, mire, yo, o sea, lo hago a lo que salga, ¿no? Todo lleva quizás un proceso, un orden, una estructura, una, una metodología, algo que se pueda cuantificar primero para después probar una práctica, ¿ok? Bueno, igual les hago la recomendación, pues, que puedan resolver las evaluaciones, ¿verdad? Durante la semana con respecto a este módulo. Recuerden que este ya sería el módulo para cumplir el 75% del curso. Y también, pues, igual agradezco siempre el apoyo, la comprensión. Y, pues, nos vemos el día de mañana en otra interesante sesión, ¿verdad? ¿Sí? Así que, que descansen y que tengan una bonita noche. En nombre de Inglés Corporativo, les deseamos las mejores bendiciones. Los vemos. Adiós. Adiós. Buenas noches. Muchas gracias.